Los FODERES son los fondos de desarrollo regionales que todos los años se entrega el gobierno provincial a los 19 departamentos de la provincia. Ayer fueron entregados por primera vez por el gobernador Marcelo Orrego, para que inviertan. ¿En qué consisten? Ahora te lo contamos. Este fondo regional es muy importante, lo que hemos sido intendentes, sabemos claramente lo que representan. Han tomado esa faceta de poder tener obra en materia de lo que es la producción, el turismo, plazas, espacios verdes, pavimentos. Son definiciones que toma cada uno de los intendentes. Los FODERES se destinan fundamentalmente para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y requieren además, para acceder a esto, que los municipios estén en regla fiscal, que tengan en orden sus cuentas, fundamentalmente, y se entregan en seis cuotas. ¿En qué los van a utilizar cada uno de los municipios? Ya lo verán. El departamento de Albardón lo va a utilizar para nuevas veredas, y el departamento de Angaco también para veredas y cordón cuneta. En Capital y Calingasta, la veredad, a la que será destinada los fondos, será fundamentalmente para la iluminación LED. Mientras que en Chimbasa, estará destinada también al alumbrado público. ¿De qué manera se van a utilizar el concepto? Bueno, en este caso, en este año, tiene que ver con la renovación de luminarias, de luminarias comunes, de foco común a LED, a paletas LED. Por luminarias LED, vamos a construir también cuatro playones polideportivos en distintos barrios, donde hay una gran cantidad de vecinos, una gran cantidad de viviendas, donde queremos llegar con una acción vinculada a lo deportivo y vinculada a lo social, para lo cual es necesario contar con esta infraestructura deportiva. Vamos a construir cuatro playones polideportivos, y también vamos a hacer una especie de remodelación, en uno de los ingresos más importantes que tiene Posito, estamos hablando del ingreso de calle 5 y avenida Uñac. A paliar algunas situaciones que tienen que ver con llegar con servicios a diferentes distritos, se optó por obras de iluminación, iluminación LED en lugares donde hoy no hay ningún tipo de iluminación. Desde la modernización de la ciudad a playones como, por ejemplo, en Rivadavia, hasta la construcción de playones deportivos en Rivadavia. Los proyectos pasan, por ejemplo, desde la modernización de calles en Santa Lucía, hasta la construcción de playones deportivos en San Martín. En tu departamento, ¿se construirá la obra que vos esperabas?